Hola que tal familia gamers, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para canal y bueno esta vez COD Mobile metió una nueva ruleta al juego, pues bueno yo siendo sincero no me había dado cuenta de esta ruleta hasta que me puse a investigar, bueno vi en la plataforma de Facebook que empezaban a subir imágenes incluso dice que está bugueada, vamos a comprobar eso y pues bueno aquí siempre a las 7pm horario México siempre se actualiza el juego, yo me metí para ver si podía sacar un gameplay o algo así y no no había salido la ruleta, por lo que estaba yo viendo igual esta ruleta la fueron implementando dependiendo el país, pues bueno diferente horario, pues bueno vamos a dar nuestro punto de vista y vamos a ver que es lo que trae, el sorteo se llama barras y estrellas, pues bueno de aquí trae una arma legendaria que es la LK24, el cual pues vamos a ver si probamos suerte, hoy no traigo muchos suficientes CPS porque les estoy guardando esos CPS porque les voy a hacer un mega sorteo, un mega torneo perdón para que vayan a participar, pero bueno ya entre hoy y mañana que lleguemos a los 3000 suscriptores voy a subir la dinámica para que vayan a participar, así de rápido va a haber 8 ganadores y va a haber más de 5000 a 6000 CPS para que vayan a participar, estar muy al pendiente por eso les pido ampliamente que se suscriban, pues bueno vamos a ver lo que es la intro como es la intro, es la nueva battery, siendo sincero a mi me gusta todo este tipo como de bandera siempre me ha gustado la bandera de Estados Unidos, el cual pues bueno a mi se me hace una ruleta épica pero vamos a decir algo, aunque a mi me gusta mucho la bandera de Estados Unidos me gusta, pero a mi no me gusta este personaje, vale, pues bueno si nos lo da con esos CPS bueno bastante contentos, pero en lo personal fue lo único que no me gustó la battery, vale pues bueno viene una BK57 que sinceramente está muy chula, trae efecto es una arma morada que pues bueno ahí se puede ver ahí en que se mueven como estrellas bastante buena la BK57, trae un gesto que es como de box, bastante guapo igual vamos a ver si nos corre la suerte y nos puede dar esta de recompensa, vale trae un marco que igual bastante guapo, ahí en medio del marco se ve como brilla esa estrellita vamos a ver como se ve, vamos a ver si también nos la da, vale trae una recortada que igual trae efecto, se ven esas estrellitas como se mueven bastante chula y viene lo que es la battery que sinceramente a mi no me gusta mucho tampoco está tan fea, pero a mi en lo personal no me gusta mucho no sé por qué, pero no es algo así que me impresione, vale esta BK57, esta LK24 sinceramente está muy chula, muy guapa y pues bueno que más da, si nos la da pues muy contentos, vale esta battery por lo que estaba yo viendo que muchos están diciendo que está saliendo en el primer giro vamos a ver si es verdad o es mentira, vale esta mochila ya les repito, muchas veces les he dicho que las mochilas abultosas no me gustan pero bueno esto no va a ser excepción porque pues bueno trae efecto, se mueven las estrellitas y a mi si me gusta, vale este, esto es el que me encantó, yo creo que es lo que más deseo que me salga este tarjeta de vista, está muy chulo, esa aguilita le da una otra vista súper genial y trae lo que es el aerosol, igual muy guapo y por último trae lo que es una granada adhesiva, vale igual está muy guapa, igual trae efecto ahí en lo que es en donde le quitas el seguro se mueven estrellitas, vale pues bueno creo que creo este, esta ruleta se refleja que se muevan ahí esas estrellitas, vale pues bueno vamos a ver, vamos a probar la suerte vamos a ver, tenemos 3 mil casi 500 cps y les repito, no recargué más porque le estoy guardando para un mega torneo por eso les pido ampliamente que se suscriban sin más vamos a darle lo que es el primer giro vamos a ver si se buguea ay papá se bugueó ahí lo que era el arma pero bueno estoy bastante contento me dio la tarjeta de vista me dio la tarjeta de vista yo creo que si me sale la LK24 dejo ahí el video pero bueno no quiso Cosmobile quiere que siga yo gastando el cual pues bueno le vamos a dar el siguiente giro el segundo giro vamos a darle el segundo giro ya son 55 cps la granada adhesiva ya estoy acostumbrado que siempre me dé lo que el Cosmobile quiera no lo que uno pida está muy chula, está muy chula pero vamos a ver que es lo que nos siga dando, vale vamos con lo que es el tercer giro vamos a ver, vamos a ver si nos corre la suerte vamos a ver, vamos a ver que nos da el marco, me gusta, me gusta, está muy guapo no me quejo por 80 cps, está muy bien, vale vamos por el cuarto giro que es el de 210 cps, vale vamos a ver que nos da con 210 cps, vale no, este Cosmobile ya tiene todo arreglado pero a pesar de eso está bastante chula esta recortada a mi me gusta bastante vean nada más esa belleza vamos a ver si la podemos compartir no, no se ve, para compartir no se ve tan guapa pero son capturas bastante buenas que después por lo menos que queden recuerdos bueno ahí está lo que es esa arma vamos a darle el quinto giro pues bueno yo creo que es mito eso de que te está bullada la ruleta para desmentir que sale la battery en el primer giro aunque si vi muchas publicaciones en Facebook que le salió la battery no se, en lo personal a mi nunca me ha salido un personaje luego luego ahí está el aerosol pues bueno ese como que pues bueno yo creo que siento que es la recompensa más sencillita que metió la ruleta la ruleta está bastante guapa vale, vamos a admitir que está muy buena vamos a ver que es lo que nos da con que ya no me acuerdo cuánto bueno la BK57 igual muy chula ahí está la BK57 está guapa, está muy buena no tengo una skin exclusiva para esta BK57 vamos a compartirla igual se ve muy guapa vamos a ver, vamos a ver ya la compartimos ahora vamos a ver que es lo que nos da todavía nos alcanza creo que si nada más nos va a alcanzar para un giro creo nada más vamos a ver que es lo que nos da les apuesto un hermoso like a que me da la mochila un hermoso like a que me da bueno me corrí con suerte por lo menos a battery la pude obtener ahí está vamos a ver que pues compartir igual ahí está bastante guapa ahí está no me gusta mucho pero bueno yo creo que es de las recompensas mejores y pues bueno me quedé bastante conforme y ya no nos alcanzó para el otro tiro que son 1400 CP y nada más me quedaron 1262 vale pues no sé ya no me alcanzó ya no me alcanzó para recargar vale pues bueno espero les haya gustado el video repetirles que voy a hacer un megatorneo para que estén ahí al pendiente ya vamos a llegar a los 3000 suscriptores y recuerden que cada vez que llegamos a los 3000 suscriptores bueno cada vez que llegamos a una meta que nos proponemos pues bueno hacemos un sorteo para que estén igual ahí al pendiente vamos a equiparnos de rápido a lo que es battery la chula y guapa de battery ahí está battery y pues bueno creo que nada más eso nos dio nos dio también lo que es la beca 57 vamos a ver aquí está la beca 57 después la equipamos a detalle vale vamos a ver y le están está súper guapa se vean y le vean ese efecto de las estrellas que se mueve súper chula esta beca 57 vale que más nos dieron que más nos dieron Kevin nos dieron nos dieron un marco que era una tarjeta de vista que esta creo que la voy a dejar permanente que me gusta bastante y nos dieron un marco que igual está muy chulo ahí está lo que es vamos a cambiar el perfil que ya ese creo que ya está muy choteado vamos a cambiarle este si vamos a poner este o este no este este vamos a ponerle vale ahí está lo que es el marco el marco la tarjeta de vista que está igual muy chula me gusta bastante ahí está lo que es el marco la tarjeta de vista la battery y la beca 57 pues bueno no fue tan mal no vamos a quejarnos la ruleta bastante buena igual no me voy a quejar está muy chula pero pues bueno ya saben si tienes las posibilidades gástenselo y si no pues bueno mis recomendaciones siempre han sido de 3, 4 hasta 5 giros que son los más baratitos y pues precios accesibles para poder obtener una hermosa skin pues bueno espero te haya gustado el video si es así déjamelo saber con un hermoso like si eres nuevo invitarte a que te suscribas y sin más nos vemos en otro próximo video bye 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 bye